Realizar actividad física de manera regular es un factor determinante para gozar de buena salud y disminuir la probabilidad de sufrir enfermedades. Además, nos ayuda a sentirnos, vernos y vivir mejor. Es por ello que la tarde de este pasado 3 de octubre, en conmemoración al Día Mundial del Corazón, celebrado el pasado 29 de septiembre del año en curso, el equipo de la Comisión Municipal del Deporte, COMUDE, de Ocampo, Guanajuato, llevó a cabo una activación física en el jardín principal, en la cual se vio la participación de la ciudadanía o campense en un rango de edad muy variado, quienes realizaron diferentes rutinas, las cuales incluían movimientos de brazos, piernas y todo el cuerpo. Hacer actividad física regularmente puede ayudarte a mantener fuertes tus habilidades para pensar, aprender y tener buen juicio con el pasar de los años. También puede reducir tu riesgo de depresión y ansiedad, al igual que ayudarte a dormir mejor. Cuando se hace periódicamente, la actividad física de intensidad moderada y vigorosa fortalece el músculo cardíaco. Eso mejora la capacidad del corazón de bombear la sangre a los pulmones y por todo el cuerpo. Como resultado, fluye más sangre a los músculos y los niveles de oxígeno en la sangre aumentan. Los capilares, unos vasos sanguíneos diminutos del cuerpo, también se ensanchan. Eso les permite suministrar más oxígeno al cuerpo y deshacerse de los productos de desecho. La actividad física en cualquier movimiento del cuerpo que hace trabajar los músculos. La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que hace trabajar los músculos y requiere más energía que el reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, hacer yoga y hacer trabajos de jardín son algunos ejemplos de actividad física. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.